En esto no le va a entrar Ya va a hacer una retira La Casa de los Famosos México está brindándole a la audiencia los últimos días de emisión y han estado llenos de todas las ocurrencias de Wendy Guevara y Nicola Porchela integrantes del Team Infierno y finalistas del reality Todo comenzó como una supuesta historia de amor pero que ahora se siente hasta en el aire y es que a pesar de que Wendy ha dejado claro que entre ella y el peruano solo existe una amistad Nicola se ha encargado de demostrar lo contrario Eres mi Megan Fox, mami Y es que a pesar de que Nicola ya ha dicho hace unos días que su amor platónico era la cantante argentina María Becerra nunca dejó de echarle maíz a su relación con Wendy Es más, los mismos fans le han echado porras a esta parejita que desde un inicio daban esperanzas de que surja algo más que una simple amistad Y al ver tanto apoyo afuera de la casa Nicola decidió ir más allá Por consejo de Poncho de Nigris el influencer se arrodilló ante Wendy mientras ella lavaba trastes en la cocina y le pidió matrimonio Claro que antes vino un testamento de palabras que ni el mismo Nicola creyó que estaría diciendo El amor que siento por ti es algo inexplicable La escena fue digna de una telenovela Arrodillado, anillo en mano, una sonrisa en el rostro Que podría salir mal, ¿verdad? Pero para sorpresa de muchos Wendy respondió con una contundente cachetada y un claro y rotundo No quiero La influencer no se anduvo con rodeos y señaló que no quiere casarse con Nicola Incluso lo tachó de inmaduro y no se van a imaginar lo que dijo No eres el amor de mi vida No me gustas Te me haces muy inmaduro Principalmente de ti No me gusta tu uña del dedo gordo del pie Por supuesto Toda esta propuesta de matrimonio resultó ser una broma Pero la emoción de los fans y más las carcajadas que nos sacaron porque fue una pedida de mano diferente La casa de los famosos sigue dando de qué hablar, señores La tensión continúa a flor de piel pues andamos a solo un día de saber quién será el cuarto finalista del reality Con la salida de Emilio Osorio es aún más difícil saber quién se llevará el primer lugar Aunque en redes se anda especulando que Wendy se llevaría el premio ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno En otros temas te cuento cómo Luis Miguel perdió la voz en pleno concierto y también un vaso porque se le cayó sin querer queriendo Así que si te lo perdiste aquí te lo cuento todo ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.